La Mujer Se ha perdido mi huella en su mar Veo una luz que vacila Y promete dejarnos a oscuras Veo un perro ladrando a la luna Con otra figura que recuerda a mí Veo más mío que no me halló Veo más mío que se perdió La cobardía es asunto De los hombres no, de los amantes Los amores cobardes no llegan Amores ni hay historias Se quedan allí Ni el recuerdo los puede salvar Ni el mejor orador conjugar Una mujer innombrable Rompiéndose al centro del miedo Y yo que no soy bueno Me puse a llorar Pero entonces lloraba por mí Y ahora lloro por verla morir Pero entonces lloraba por mí Y ahora lloró por verla morir Y ahora lloraba por mí Y ahora lloraba por mí ¡Gracias! ¡Gracias!